Oya, ¿estás preparado para entrar en el mundo de los desastres naturales? Estoy preparado para el mundo de la loncilla y el desastre ¿Te gusta chope aquí o te gusta más el lomo bullado? Me gusta la loncilla, el chope, el lomo bullado, a la 8, a la 10, a la 10 ¿Qué significa Suni Ranch? Pues el rancho soleado Ya estamos aquí, tío, estamos en... ¡Hola, Blacks! Con 77.000 personas aquí Voy a alegrar con esta moza Oya, chekuncha, el lomo bullado, dime Oya, chekuncha, el chagui, el chagui Oye, chekuncha, el chagui Chekuncha, chope, chekuncha, chope Chekuncha, el chagui El pan, ella es el Frankfurt del medio, tío No hagáis esto en la realidad, niños, eh, pero Chekuncha, el chagui, el chagui Chikauncha, un chagui Yle chagui Chikauncha, un chagui Chikauncha, un chagui Chikauncho, un chabui Bueno ¡Hostia! ¿Lo has tirado? No, lo has tirado tú ¡Cuidado, terremoto! Hostia, tranquilos, tranquilos Que estoy aquí con George Clooney Eh... Ven, corre, ven Que me ha caído el siro en la cabeza, tú Vale, 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 estoy aquí Este es el truco, mira, este está chetao Vale, me subo aquí, voy a morir por tu culpa Por subirme aquí Te va a caer el granero en la cabeza, tú Sale ahí, Dios Dios, que he hecho Dios, hay un montón de paja Mira, mira, estoy aquí encima de una tabla de surf Gigante Esto es paja, te vas a ir al mar, eh Al mar, que te vas al mar Salta ¿Por qué? Porque eso se va al mar, tío Porque se siente atraído por la relación física cuántica Del agua contra la paja Mira, este de aquí sabe, te lo digo yo Y mira la vida que tiene el chaval, por saber Vamos a echarlo para abajo Tíralo para abajo Ayó Coño, que viene aquí Lucrecia Empúllalo Vale, vale, pero quédate quieto, hacemos una torre encima suyo, tío Sí ¡Hostia! Vale Pol, pol, pol Mierda Me voy a morir por tu culpa, tío Que no, que no Quédate ahí, tú quédate ahí Yo protejo los golpes Mira lo que he repeinado va Vale, estoy aquí ya, eh Está aquí conmigo No se puede subir ahora Sí, 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 se puede Vale, sí, sí Se ha subido, tío Vamos a echarlo para abajo, hijoputa No me deja echarlo para abajo Dios, me ha caído todo en la cabeza Vale, vale, vale Esto es demasiado fácil, ¿no? Está a punto de acabarse ya Está a punto de acabarse Ya se ha acabado Hemos ganado Mira, me voy a subir en el... Mierda Hemos ganado, hemos ganado Eh, mira a mi novia aquí ¿Dónde? Te gusta el Jack Win De yo, ve Hola, chapa Te gusta mi gafas de yo Español que mejor Está flipando, tío Porque ya cae Ya cae un poco de luz ¿Qué es Ramin Reis? No sé qué Pues un circuito Hostias, tío Esto lo jugué yo una vez Con Santi Y mira, nos subimos aquí Ven, ven, ¿me ves? No Encima de la meta Me subí ahí y me cayó un rayo Y me partió en 77 trozos Oya Hay una chica que me está llorando Que me están quemando en coche, Paul Pues sal, sal, sal Dios, acaba de explosionar Has muerto, ¿no? Mira mi cabeza en medio del... Me han tirado para abajo Un coche me ha empujado, tío En el agua Es mollo Es mollo Es mollo Ahí está Ahí está ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, Paul? Pero... Ya, ya Hola, Lucia ¿Te gustan los Halloween? ¿Te gustan mis baile? Uy, ¿rubia? ¿Te gustan los bocanillos? ¿Rubia? ¿Te ha gustado mi baile? ¿Te gustan mis capas? ¿Te gustan mis playeros? ¿Te gustan mis zapatillas? ¿Y la cabeza? ¿Te gusta mi baile? ¿Te gusta mi baile? ¿Te gusta mi baile? El peñal es lo que se mueve El peñal es lo que se mueve El peñal es lo que se mueve Aquí hay otra lluvia ¿Cómo se coge un coche? Se está poniendo nuboso Ven, ven, que tengo un coche Sube, sube, sube Vamos Hostia, una rubia Esto no sube, tío Hostia, se cala, tío ¿Pero qué mierda es esto de coche? Un coche andando solo Ese coche va solo, eh Hostia ¿Estás dentro del coche? Estoy sin ¿Por qué se acaba de bogear el tornado y se ha quedado parado? ¿Por qué me ha sacado De tres mapas diferentes? Se ha quedado el tornado Hostia, no te ha quedado bogear Te estoy viendo desde aquí arriba Está levitando todo, tío Fíjate, a cámara lenta, tío ¿Por qué? Sí, 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 sí Yo me quedo dentro del coche a ver qué pasa Vete para la parte de afuera Hostia, en la parte de afuera Pero que está yendo a cámara lenta todo, tío Ah, que me ha quitado el pelo, me ha pelado Que me ha pelado el tornado Que me ha pelado Que me ha dejado pibitrón Que me ha dejado pibitrón el tornado Que me ha dejado pibitrón, tú Mira, chaval, el que va Donde salí, donde reaparecimos afuera A la parte de afuera del jardín Es donde no pasa el tornado Mira, ¿dónde estoy yo? ¿Me ves? Ese que está andando por la orilla Sin pelo soy yo, tío Ah, sí, sí, te veo, te veo Tira de frente, tira de frente, tira de frente No tengo pelo, tío No, no, ahí es donde no da el tornado, mira Pero, pero, ¿por qué me ha pelado el tornado, tío? Se lleva toda la partida ahí Me ha pelado, tío Está, hay un pelo Mira, está mi pelo ahí, tío Cógelo Míralo, tío Implantatelo Hay mucha gente calva por aquí El tornado, hostia, que viene Que viene el tornado Pero, tío, te lo juro que no lo entiendo Porque me ha quitado el pelo Esto está muy bug, ¿eh? Está, tú, Dios, calvo Hay mucha gente Es lo primero que pasa cuando viene un tornado Te deja el cargo Es una cosa muy lógica Te pela Eh, ha cogido uno el tractor, lo has visto Y también me han quitado las gafas, tío Me han quitado ¿Dónde va a estar el tractor? Hostia, yo voy a la cina Yo voy a la cina Tira para dentro Corre, que si no te quedas sin pelo tú también ¿Y por dónde bajo, tío? Es que no puedo bajar Corre, 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 baja Sí, sí, tírate, tírate, tírate Allá abajo, allá abajo Hostia Mira, ahí, tío Eh, están dentro de la paja Tú, mira, ven, ven, ven ¿Dónde estás? Aquí Hay un bug Saltando Hay un bug Ven ya Ah, mira Eh, si no hay 27 personas aquí dentro No hay nadie, ¿eh? Me están echando afuera Pero me estás echando tú Y yo no Hostia, cuánta gente hay aquí dentro, tío Hay mucha gente La paja patera Dios, tío, chaval Hay uno que lleva gafas que dice ¿Por qué hay tanta peña aquí? Mira qué está pasando Está flipando, mira Las gafas, las gafas El Harry Potter, míralo Cómo te mira Mira cómo te mira Como diciendo Este, este, este ¿Qué le ha pasado? No tiene pelo ni nada Hay muchísima peña aquí dentro, tío Porque Joder Y hemos sobrevivido, tío Vamos arriba Vamos arriba de torro De torro De todo de la torre Ya me han tirado otra vez al suelo Voy, voy, voy Arriba A la parte de arriba de la torre Sí, sí, sí Estoy arriba del todo ya, ¿eh? Estoy subiendo Vamos a morir, ¿eh? No, no Es el sitio más seguro Es donde primero se muere No, es el sitio más seguro Cuando viene un tornado Pero si nos va a dejar volando Por eso Bueno, pero como creamos En el mar no pasa nada Por lo menos te va a pelar Gratis Me cago en su padre Me tiró para abajo ¿Dónde? Un tonto ¿Te has matado? Sí Buah, chaval Mira dónde estoy Mira, mira, mira El tsunami me lo paso Para el farro ¿Salta? Perra Ah, te veo, te veo Mira, me ves a mí En el este Saltando Sí, pero te veo como una pulga De pequeña, chaval Sí Vale, lo veas Como te he dicho Que sería el sitio más Sí, para el tsunami A ver cómo viene ¡Uf, ya han tirado uno para abajo! Un tsunami cuadrado Los que están abajo Los depósitos van a morir Porque el tsunami es más alto que eso Sí A ver Y hay uno que está abajo del todo Que no se mueve Ha caído un tío para abajo Hostia, lo he visto, lo he visto Mira cómo sube Ah, no, no, no Se ha matado Ha muerto A ver, si tira la torre Estamos jodidos Se está tirando la gente, eh Estamos sobreviviendo Facilísimo Hoy, hoy, hoy ¡Hollo, hollo, hollo! Se cae, se cae Y puedo verАnlo encima ¡Hollo! He sobrevivido, chaval He sobreviv... Dios, la gente cae a trozos ¡Dios! Estoy vivo, eh Hola Yo también Yo también Yo también Yo también Hostia, Toronto Muévete de ahí El tornado empieza en el medio normalmente En el medio del instituto Chaval, algún Aquí no nos pilla Algún experimento que haya liado mal Ya se ha bogeado otra vez en cámara lenta ¡Dios! ¡Uy! 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 Ese trozo está rozado, chaval, la oreja siberiana Esa que... ¡Uy! 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 ¡Que viene! ¡Uy, Dios! ¡Dios! ¡Cae todo! ¡Hay un hombre sin piernas! ¡Hay un tío sin piernas! ¡Mira este! ¡Va sin piernas y sin brazo! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En la entrada lo ves! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Y sin mano! ¡Y sin pelo! ¡Y sin pelo! ¡Está destrozadísimo, tío! ¡Sin una mano! ¡Sin piernas y sin mano! ¡Sin una mano! ¡Sin piernas y sin mano, dice! ¡Y sin pelo! ¡Le chichita curaciones, tío! ¡Y la mujer calva! ¡Dios! ¿Qué le pasa, señora? Vamos a tirarla para abajo Los putos tornados tienen complejo de peluqueros, tío No sé qué le pasa, eh Se ha hormonao, se ha hormonao, eh Porque vaya espaldas, tío Se le ha caído el pelo por hormonarse Está todo el mundo calvo, tío, fíjate ¡Están todos calvos, tío! ¡Somos diferentes! ¡Están todos calvos, tío! ¡Hostia puta, tío! ¿Por qué están todos calvos? En la plaza del copilollo Ahí estamos ¡Acelera! ¡Atropeada! Ahí está Échala para abajo No puede ni saltar el bordillo, el coño ¡Oh! ¡Lluvia de meteoritos! ¿Los esquivamos con el coche? Los esquivamos con el coche Se acaba de hundir ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Gira, gira! ¡Hostia! ¡Hos perdido el maletero! Bueno, pero si gira más rápido, tú Sal de aquí, que hace este subnormal Una rueda Nos ha pinchado la rueda, tío Nos ha pinchado una rueda Ahora las dos, tío Ahora las tres, tío Las tres Pero qué pasa, tío ¡Salta, salta, salta del coche! ¡Que vas a ir mal! ¡A tomar por culo, tío! Claro, te lo he dicho, tío Que si miro para arriba Se ve todas las... ¡Dios! ¿Es qué? ¿Cómo caen? Mira, mira para arriba Hostia, no Es que yo lo veo desde aquí Panorámico, eh ¡Hay un tío arriba! ¡Hala! Hay un tío Un tío arriba del cartel Suba arriba del cartel ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, qué épico, qué épico! ¡Madre mía! ¡Te veo, te veo! Voy a por él ¡Te quiere tirar ahora! Voy a por el cartel ¡Ah! Ya está Yo ya he gustado este video Yo también te he quejad Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Y Uyan, güey Y Uyan, güey Y para la siguiente Adiós Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós